Tú, ¿qué jurabas no olvidarme más? ¿Por qué no serías feliz? Sepultaste nuestro amor de ayer y me mientes que vas a volver Yo, yo que sé que nunca volverás Quiero verte una vez más, una vez más Ven y vuélveme a besar, acércame a tu piel Ayúdame a olvidar la inmensa soledad que se ha dueño de mí Ahora que te vas, amor, sé Que el amor como viene se va, no lo puedo retener Pero tú me quieres consolar y me mientes que vas a volver Yo, yo que sé que nunca volverás Quiero verte una vez más, una vez más Ven y vuélveme a besar, acércame a tu piel Ayúdame a olvidar la inmensa soledad Que sea dueño de mí, ahora que no estás Amor 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 Amor